¡Ey! 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 Todo lo peligroso se convierte en plata Se acaba la comida pero nunca la te cata Aquí dura el menos que se exponga Mejor guile el bajito y cuidado con lo que la red esto ponga Este mundo es para vivos, no para bobos Se empieza desde cero escalamiento, robo, carro, ATH, puestos y joyería Lo que capture por la noche pa' vender durante el día Para friar mi nombre en el barrio Empecé a coger los turnos, los turnos y con el radio Velando tablillas raras, los polis en avanzada Y yo brincando belja como pulso en las olimpiadas Nunca piso un cuéter por eso hacía mi dinero Pude guardar pal pot y fui directo pa'l almero Me ofrecieron una emita con dos extensiones Y dije voy a romper el frío con todos estos cabrones Tengo la verde ya pa' martillar voy a ejecutar Un tipo que a sus hijas les gustaba maltratar Y no es por eso es que le quemó al patrón un kilo de queso Y lo agarré en la caminata porque el tipo era obeso No te voy a negar que vomité y tuve como siete días No dormí ni desperté en una cama Pero ahora tú me llamas, me gané la confianza Empecé a montarme con los peces sin escamas Tiburones, ahora yo soy errone La marro la pa' que goma y la guardo en los cajones Se siente cabrón el flow pero es que los problemas crecen Ahora estamos metidos en la guerra hace un par de meses Y mientras tanto ya no cargo la emita en ese laca Tú el que tenga tapa a la frente seré machaca Me cansé de guiarlo y pasajero como un turista Te trepaste en el palo y no viste ser panal de avispa Uba Me cogí el gusto a esta pendeja Pero en verdad sentí que solo me quieren pa' martillar Pues claro estoy del lado chimbo del negocio Y yo no nací pendejo Yo nací ambicioso Empecé a probar con un mexicano Una rutica La siembra La cosecha Y la fabrica La envía Yo la cacho y la despacho Y se vende como el pistacho Lo feo tan perdido como el caso de Anacacho Nadie lo descifra Mientras yo aumento mi cifra Pero sé que el millón que me espera No es vendiendo ni bright Como todo lo que cobro lo exploto En puteros en la disco En los carros En bachis y super motos Tengo que tomar vía saterna Y ponerme pa' lo que mal de este mundo se enferma Lingotas de oro blanco Ahora estoy montao' con un domin de campo Y estas desesperao' que cuando arranco Dime de los maitas me da luz Que esta más mocha y sin tarder Ya los tripulantes están en el pichón de acero Hace como dos horas despegaron Agárrate los pelos porque donde aterrice la coronamo Siempre dije nazi pobre pero muero rico Soy millonario y no me canso en Puerto Rico Tengo una casa con vista al malo Un bote pa' desembarcar From Miami Soy capo como Escobar Pero me jodí y supe que lo lograría Porque tengo el célebre y la hombría La vida es un hermano Y pa' sobrevivir en el pantano Hay que tener dinero hermano Be out Aquí estoy yo Soñaba mucho pero al final lo logré Yo no era nadie pero ahora tengo el poder Nací pobre y millonario moriré Aquí estoy yo Soñaba mucho pero al final lo logré Yo no era nadie pero ahora tengo el poder Nací pobre y millonario moriré El suero El suero Yeah Esto es una historia verídica Por todos los ociadores del mundo entero Por aquellos que decidieron Que a pesar de que la brea esté caliente Se quitaron la tenis y caminaron sobre ella Yo soy real con letra mayúscula Desde la R hasta la L El suero de la calle The arm La capital Con bass, bass, bass El del fucking ritmo High music, high flow 2016